Bienvenidos a otro nuevo video, allá andamos aquí en Tijuana, Baja California, amigos, con la Blu Barca Copa Estamos enseñando aquí los carros que tienen aquí, camionetas chingones que tienen aquí, amigos Y esto es un lote que es muy famoso aquí por vender carros baratos Y a buenos precios, amigos Aquí vamos a comenzar con una 95 Jeep Cherokee Jeep Cherokee Americana V8 4x4 Tiene 205 mil millas, amigos Y está a 3200 dólares, amigos Mira la chulada de carro que está aquí Está blanca, bien Por su año está bien, bueno, amigos Las llantas aquí, esas llantas son para la off-road Que son de 15 pulgadas Si, amigos, de 15 pulgadas Buenas llantas, miren, la carne que tiene ahí No, es algo bueno, amigos, miren Aquí se le voy a montar por acá, más o menos, miren Esta sí está buena, amigos, miren Para los que buscan una 4x4, aquí está, amigos, miren Ah, cabrón Pues ahí vamos, Carlos, miren, en chinga Bueno, pues aquí seguimos con este carrito, miren Este es un Cherokee, amigos, miren Este es uno de los asientos de piel Una, un color crema Automático Con su estéreo Algo bueno, amigos, miren Todo limpio, todo limpio aquí, amigos, miren Una vista por acá atrás Miren, el espacio que tiene aquí Ah, no, ese es grande, amigos, grande Está aquí, miren Algo bueno, amigos No, no, este sí me gusta mucho, amigos El teléfono de contacto aquí es 664 419-0527, amigos Y pues aquí seguimos, amigos Una chulada de carros para ustedes Para los que quieren aquí comprar, amigos Esta cabrón es una americana, amigos Significa que puede cruzar la frontera, amigos Para San Diego, para Tijuana, para donde sea, amigos Pero sí, amigos, algo bueno para ustedes, amigos Y aquí vamos a seguir caminando, amigos Enseándole un carro por carro Esa línea que está aquí Vamos a enseñar ese carro a ustedes, amigos El que sigue aquí es un 2005 Mazda Protege Americano También, amigos Se puede cruzar la frontera con este carrito, amigos Porque si quieren ir a San Diego O quieren ir a parte de Estados Unidos Ese se puede, amigos Miren, el carro Tiene un color bello Amarillo, miren Chulada de carro Se mira muy deportivo este carrito, amigos Una vista por acá Y vamos a enseñarle aquí, amigos Este carro tiene 140,000 millas, amigos Está a 2,800 dólares Y vamos a entrar A ver cómo se mira por adentro, amigos Vamos a entrar Y sí está abierto esta vez Que eso tengo yo, miren Los asientos de tela Tiene su stereo Tiene su aire cocinado Automático, miren Título limpio Americano, miren Wow, miren Es algo bueno, miren Algo bueno, miren Por acá atrás El espacio que tiene ahí A todas sus familias, amigos Que quieren aquí, pues Viajar todo a Baja California Y todo Estados Unidos, amigos Porque es americano, amigos Tiene título limpio, amigos Por si quieren, me gustan Aquí está En el Boulevard Cucapa, amigos Y como siempre El teléfono es 664-419-0527, amigos Este lugar Una vez venía un amigo Que se llama Abraham Roteando con Abraham Y decidí Venir aquí a visitar Porque el señor me dio Aspiraciones de hacer Ese tipo de video Y un día Quería conocerle a ese muchacho Abraham De Roteando con Abraham En YouTube, amigos Y un día Si lo conocen Ahí le mando un saludo, amigos Bueno, miren Aquí seguimos con Este 2013 Chrysler 200 Cuatro cilindros Y este es importado Tiene 80.000 millas Y está a 5.500 dólares, amigos Miren el carrito Bonito, blanco Algo bueno, algo bueno, amigos Mire Una vista por acá No, ya No me lo puso la calle Porque hay muchos carros aquí Pero vamos a mirar Por acá dentro, amigos Una vista por acá, mira Vamos a ver aquí, miren Ahora, Mire Bueno, buen carro, amigos Tiene asientos de tela Negros Y son buenos, amigos Mire Aquí estamos Aquí estamos, miren Automático Tiene su stereo Algo encendado Todo bueno Todo bueno, amigos Mire Una vista por acá, miren Wow Que chila de carro, miren Mucho espacio Mucho espacio aquí, miren Si este carro está A 5.500 dólares Cuatro cilindros Buen carito, amigos Buen carito Mire Todo negro Automático Todo eléctrico Y las llantas son De unas Más o menos Dice allí Son de 18 pulgadas Aquí, miren Tan grandes, pues, miren Rines cromados, miren Chingones, amigos Una vista por acá Más o menos, miren No, amigos Algo bueno aquí Algo bueno Aquí está una Boulevard Pues bien Bien Ocupada Mucho tráfico Aquí, amigos Pero aquí está Toda la acción, amigos Aquí se venden Todos los carros, amigos Bueno, pues aquí Seguimos con una Una Gris 2014 Jeep Patriot Cuatro cilindros Automática, miren Chulada de carros, amigos Para que les guste andar Este, camping Viajando Eso es algo bueno Para ustedes, miren Ahí puede Ahí cae todo Y que pase arriba, miren Y aquí sale de enfrente Como se mira Hay que echar un aviso Para acá, amigos Un aviso para acá, miren Cuatro puertas Todo limpio, miren Y se mira como cada día Aquí lo limpian, miren Cada día se mira Que ven ustedes A disfrutar Aquí, amigos Y aquí Automático Mira esa palanca Está ahí, wow Bueno, bueno Todo aerosicionado Con su estéreo Todo limpio Negro Hacemos de tela Algo bueno Aquí, amigos Algo bueno, miren Y pues sí Acá atrás, miren Los asientos No, pues aquí está Todo grande, amigos Aquí trae Toda su familia Todo su Todo su equipaje Que traiga usted, amigos Hace algo bueno Para ustedes, amigos Y pues sí, amigos Aquí es por la Boulevard Cucapán Y como digo, amigos Ahorita les grabé Todos esos carros aquí Les enseñé Este Jeep Cherokee Y el Chrysler El Mazda La Jeep Y el carro atrás No me acuerdo Pero sí, amigos Aquí están Todos los carros Amigos En la Boulevard Cucapá Como digo, amigos Para mí Me gustaría venir aquí Quería venir aquí hace tiempo Y hoy se me hizo el día Amigos Gracias a los videos Que miro De Llegando con Abraham Se me dio Y aquí seguimos, amigos Digo, si les gusta Mirar un carro Por ahí, amigos Una camioneta Que les gusta Aquí en el video Dejen en el comentario Y lo trato de seguir De subir al siguiente video, amigos Con lo pronto, amigos Gracias por ver el video Acuérdense de suscribirse Al canal De Aventuras a la Baja Comenten, den like Y nos vemos En el siguiente video Amigos Saludos Bye Saludos ¡Suscríbete al canal!